El rojo es niño El rojo es una de las dos Porque la preñe, la preñe Vámonos Si no la preñe en el cañón de Caulato La preñe allá en Santa Ana En Santa Ana Atlántida Si no fue en Santa Ana Atlántida Fue en el robatán No, y con esa película que me dieron Caulato Tiene que ser varón derecho Ok, le tengo una buena y una mala ¿Ya puedo abrir los ojos? ¿Cuál quiere la buena o la mala? ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí, sí ¿Rosado o azul? No sé ¿Es izquierda o azul? Porque la preñe, de que la preñe la preñe Entonces Ay, es que la niña me gusta y el varón también Si, cualquiera de los dos puedo pedir Voy a pedir No, que sea el gemelo Así, así El de la derecha Ah, gemelo, son gemelo Entonces Entonces Me quedo con este El bueno primero ¿Quiere la buena noticia? Ay, el niño Ya vengo ¿Quiere la buena o la mala? La buena La buena Y es que hay mala No, no tan mala No, mejor la mala Bueno, me quedo con la misma Este es una mejor que otra Y si, este es con los niños Deja eso ahí Miren ¿Cómo que sigo? ¿Y ese sobre ojo? La no muy buena es Que Todavía no nos hemos hecho la prueba Entonces No sabemos Pero la buena es que va a seguir practicando No, no Primero que todo Gracias a todos por estar aquí Y segundo Bienvenido Gracias Segundo Este año No te voy a celebrar Este año Es algo muy diferente Voy a extrañar Estas fiestas de cumpleaños Que siempre Me preparaba Mi esposa Y pues Siempre Me daba Esa sorpresota De ver pues Los arreglos Cada detallito Pues No sé Que preferirían Ustedes Si esto O ver La sorpresa Que me tiene preparada Mi esposa No es Un No hay celebración Oh my god Que lo abra 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 Cuando me fui De la prueba El COVID Y es que La verdad Este es el sobrecito Deja a los niños Que hace la sorpresa Ahí Todo el mundo quiere bien Pues Todo el mundo quiere mover Eso Que es Que es Que es ¿Qué es eso? Yo hace tiempo me hice la prueba de COVID y estaba negativo. Ahora me lo sé cómo me sacó la sangre a esta uberra. Se lo vamos a amarrar. Aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué es? Ocupa los lentes, tíos. Reserva de huevos y tráveme los lentes, porfa. pero el chocolate reserva de vuelo de san pedro a madrid ah para el aeropuerto y estos vuelos pero sólo se quedó para madrid ¿Y usted cree que esto es alegría? No, es verdad ¿Votas? No, es verdad Adivinen para dónde va este señor Adivinen ¡Eres Sala! ¡Eres Sala! ¿Qué? ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡Primer destino! ¿Cómo así? ¿Madrid? ¡Otra! ¡Oh! ¡Eso! ¡Pregunto destino! ¡El siguiente! ¡Eso no es nada! ¡ Guy! ¡Para la verdad! ¡Qu City. ¡Mierda, Mierda! Cuidado, te paro. Mari, vamos a comer aquí. ¡Déjame, padre! ¡Oh, my God! ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Otro, otro, otro! ¿Te van a bailar así? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Otro, otro! ¡No, pero no puede ser! ¡No le voy a hacer una pequeña pata! ¡Más emoción, más emoción! Solo vean nada más donde... ¡No le digan! Nuestro querido Yamil. ¡No le digan, no le digan! ¡Abuelo! ¡No le digan! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ahhh! 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 ¡Tú, ahí viene el niño! Si no la preñas allá Si no la preñas en Grecia Si no la preñas en Londres Si no la preñas en Egipto Vas a tener que ser en Dubái En París Vas a tener que ser en Roma En Roma porque en Roma le puedo meter Mejor me quedo aquí No, este por ser cumpleañero Primero lo va a ver Amor, ahí te pasaste Te pasaste Te pasaste Te pasaste, amor Felicidades Este es el destino Donde va a ir a celebrar su cumpleaños No joda, que no le hagan fiesta Bueno, pues el destino Te pasaste Pues el destino Pues el destino Peñalos 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 Ve, yo una vez le grité a Paola en la cima de una montaña, allá en Amapala, sin que ella me dijera nada, ni me dijera el sí. Yo sabía que esa era la mujer de mi vida y le grité, te amo Paola. ¿Qué te decía yo amigo, Yamil? Que era un maje, tonto. Yo voy a estar gritándole a una mujer que de aquí acabo que te va a escuchar. Ahora le voy a gritar, de aquí que se escuche hasta progreso hay. El progreso que rebote hasta toda Atlántida y de Atlántida que rebote allá de Aná, en San Marcos de Colombia. ¡Seamos Paola! Yo quería en realidad que fuéramos a Perú. Yo no sé si ahí hay algún otro ticket que de Perú. ¡A Perú! Ahí me emocioné mucho, muchachas. ¿Qué me hubieras que hiciste? No, 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 ya te espero. Ya estuvo, ¿ah? Ya te espero. Amor Israel, mano. No, pero como yo no ando maletas, solo ando mochilas cuando viajo, te lo voy a dar en mis zapatos. Y a mi bella esposa no le gastó ese regalo que me acaba de dar. Imagínense ustedes. ¡No, no, no, no! ¡Que lo habrá! 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 ¡No, no! ¡No soy preña! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡No lo puede creer! ¡Ya se lo puede leer! ¡Ariénse vos! ¿Que querés lo ver? ¡Que lo habrá! ¡Es cierto! ¡Que le habrá! ¡Es verdad! Amor, vos de día a día estabas con este misterio En serio, de día a día Hoy se lo llevo para no sé a dónde Y no ves que te pueden dar ganas de verlo Cerra los ojos Cierra los ojos Pero es que vienen dos cosas aquí ¿Qué saco primero? Las dos cosas después La caja grande Se me suena como a... Es un trajecito Como a S23 Ultra Voy a cerrar los ojos como dije mi esposa La caja está como que es muy grande Para un teléfono Para un teléfono no están muy grandes Son boxers sexy Ah, pero aquí hay otro Son boxers sexy Cierra los ojos y saco el otro Saco el otro No tiene corriente Entonces no le voy a tener miedo Se ve como que... Sí, está raro La corriente vibra Para teléfono está muy grande la caja Sí Te va a gustar Te va a gustar Eso es que daniela El exocho Ya te abra los nuevos ya Ya Brila, te va a gustar ¿Qué? No va a hablar Ya pude abrirlo ¡Ya pude abrirlo! 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 ¡No, mi abuela! ¡No, mami! ¡No, no, no! ¡Ey! Suelta Nadie sabe que es esto ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my god! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué era eso? ¡Esto es mejor que un S23 Ultra! ¡Esto es mejor que a Zubaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Qué israel! ¡Qué londres! ¡No, me joda! ¿Por cuál lo cambia? ¿Por cuál lo cambia? ¿Por cuál lo cambia? ¿Por cuál? ¡Qué israel! Yo que usted lo regalo a quien le dio las noticias. No, quiere que le diga, quiere que le diga algo. Que no llore. No es que me quede sin palabras porque... No, porque... Sí, porque me va a reventar la vida. Ya se va. Puede ser lo que nos ha gustado. Aquí, los ignorantes. Se pone en la cámara. Ella es mala porque yo siempre he querido sorprenderla, pero yo como solo paso con ella, no tengo oportunidad de hacerlo. Y ella sí tiene oportunidad de hacerlo porque ella va donde su mamá. ¿Verdad? Entonces, tiene esa oportunidad de hacerlo. Entonces, estas son mentiras piadosas de mi esposa. Porque yo confío mucho en ella. Pero este regalo que ella me hizo a mí hoy es lo último. Lo último, lo último, en cámaras de 360. O sea que esta cámara yo la puedo poner en aquel lado allá y nos va a grabar a todos y la puedo modular para que enfoque a lo que quiera enfocar. Así que, mi amor, te pasaste. Te pasaste. hoy voy a practicar y el baile está bonito pero sigo pensando que es mejor y lo otro es el selfie el palito donde va la cámara el churute le damos un poco el churute, no fácil increíble amor, te lo juro está bueno, está bueno no, en serio, a ver si me dejó de ser como el puerto del río es que sinceramente, quieren que se los diga así de corazón como yo no esperaba nada de eso nada de eso, nosotros esperábamos ir a conocer Perú o algo gracias a todos por esta noche maravillosa